Uno de los temas en estos días ha sido el aumento del salario mínimo, razón por la que el ministro Rafael Rodríguez indicó que se realizaron dos procesos paralelos de análisis y estudio. Uno de ellos fue el ordinario que realizan las comisiones paritarias para establecer el salario mínimo que tienen a su cargo. Este se realiza entre el sector trabajador, sector empleador y sector gubernamental para la coordinación de las discusiones y así establecer cuáles serán las propuestas. En ese sentido se realizaron reuniones en las comisiones paritarias de actividades no agrícolas, actividades agrícolas y actividades de exportadora y de maquila, que son los datos que finalmente salieron para cada una de ellas a partir del anuncio que hicimos en el mes de diciembre. Y digo que son dos procesos porque paralelamente a esto se estaba reuniendo también a lo largo del año la Comisión Nacional del Salario, que es un órgano técnico asesor integrado por nuevamente representantes de los trabajadores, de los empleadores y de otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Guatemala de Seguridad Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo se le invitó también. Y también participaron en la discusión del otro tema paralelo que era el análisis de las circunscripciones económicas, instituciones como el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Economía. Según Rodríguez se tiene un nivel de empleo alto y existe un registro pequeño de personas que se declaran desocupadas y una mayoría que se declara ocupada. Dentro de esta podemos diferenciar aquella que lo hace dentro de un empleo formal y el empleo informal que son las que no reciben las prestaciones de ley. Como marco de referencia para ello, pues tenemos el cumplimiento de las prestaciones, la inscripción en el Seguro Social. Pero hay que reconocer que hay otro grupo que por norma no está obligado a cotizar en el Seguro Social y que sí cuenta con un empleo formal. O sea, eso quiere decir que sí cumple con sus prestaciones laborales. Entonces, dichos a esto, esto es el antecedente. Digamos, cuál es el objetivo. Y a partir de ello, entonces nosotros en el Acuerdo Gubernativo 250-2020, que es el que fija el salario mínimo para el año 2021, que es en el que nos encontramos, o sea, los salarios actuales del salario mínimo fueron fijados en el año 2020, así como en el 2021 fijados para el año 2022. Dentro de este acuerdo acordado por el señor presidente por conducto del Ministerio de Trabajo, este servidor, se estableció que no iba a haber un aumento, digamos, de 2020 a 2021. Pero también se establecieron otras instrucciones para el Ministerio de Trabajo. Dentro de estas instrucciones se estableció que el ministerio debía revisar el nivel de implantación del salario mínimo, o sea, cómo está el salario mínimo, cuál es el nivel de cumplimiento. Y dos, analizar también el tema de un mandato legal en el artículo 105 del Código de Trabajo, que data de los años 50, en el cual se dice que deben haber comisiones paratarias por circunscripción económica o departamento. Según autoridades de la cartera de trabajo, de esa cuenta surge el análisis, estableciendo cuál era la circunscripción, o sea, la definición de un territorio. En este caso, para temas económicos, específicamente para la fijación de salario, o determinar si las comisiones deberían estar por departamento. Lo que primero se descarta es que sean por departamento, porque eso indicaba establecer como mínimo 22 comisiones paritarias, lo cual implicaba un cambio profundo a lo que se trabajaba por parte de las autoridades, presentando una dificultad a su viabilidad. Para poder integrar una comisión se requiere representantes de trabajadores, empleador y representación del sector de gobierno. Para nosotros era no solo el reto de la discusión, primero cambiar un poco el esquema que se venía abordando, en el cual el sector gobierno estaba como un simple espectador y árbitro, como lo han dicho en otras oportunidades, a pasar a una fase de propuesta, llevar propuesta para enriquecer la discusión, y que sobre la propuesta entonces hubiera una consulta a los sectores y se escuchara su reacción. Entonces eso fue lo que se hizo y todo esto quedó registrado en la página del Ministerio de Trabajo, que es mintrabajo.gob.gt, en una pestaña que dice Comisión Nacional de Salario.